Raspados, ¿quieres un raspado? Algo frío El vino, el chapi quiere subir Abajo Baños, ¿quieres ir? No Por ahí pusieron un nacimiento ¿Puedes ir? No, aquí están las mujeres Se me dice que aquí es para las damas Allá arriba, mira Allá arriba también, creo, ¿no? Sí Sí, pero aquí están las mujeres No, no, no No, no No No